hola gente muy buenas estamos hoy aquí con un vídeo de trials racing en su beta abierta muchos de vosotros quizás no conoceréis este esta saga por así decirlo vale es bueno como veis es un juego de motocross trial y tal que está bastante bien como digo no sé necesariamente conocidos no son necesariamente muy populares y bueno quería enseñarlo porque pues para que no lo conozca pues que ya le eche le eche un ojo y se haga una idea que de seguro yo por ejemplo no he sido gran fan de este tipo de juegos pero cuando conocí el anterior a este me llamó la atención y joder me lo compré en un principio de juego base luego me compré todos los dlcs en fin porque me enganchó son juegos un poco adictivos la verdad están bastante bien para echar un ratito así de vez en cuando están bastante bien y nada pues eso y para que conozca la saga igual no se había enterado de que va a venir un título nuevo ahora no sé que sale a final de este año no lo sé con seguridad pero bueno ahora mismo tenemos la beta abierta vale y pues nada vamos a aprovechar para enseñar un poco cómo va cómo funciona el juego cómo se ve cómo rinde que es el objetivo también uno de los objetivos principales de los vídeos que yo hago en el canal así que bueno para ser una beta la verdad está bastante completa vale podemos ver por aquí por ejemplo la personalización del piloto de motos que esto parece que está desactivado en la beta hay un sistema de cajas ahora mismo no tengo ninguna ahora veremos cuando me den alguna que te dan pegatinas para personalizar la moto y ropa adicional en fin podéis podéis personalizar el perdonarme podéis personalizar aquí el la vestimenta del piloto con diferentes cosas que os vayan dando por ejemplo vamos a poner aquí un poco loco por aquí me dieron a esta vamos a verlo un poco cantoso los pantalones cortos no yo que sé esto por ejemplo en fin bueno está está bastante bien a mira aquí me dieron unos guantes de estos de bolseo en fin está bastante bien para ser una beta como digo está está muy bien y nada ahí hay un apartado multijugador global vale como veis tiene más modos pero están bloqueados ahora mismo vale vamos a enseñar un poco de qué va el modo normal este al modo desafío de bloquear tienes tres intentos para avanzar a tres pilotos seguido si lo consigue ganarás una caja de equipo de desafío vale vale bueno os van dando pues poco a poco pues según vais avanzando vais desbloqueando más modos más cosas dentro de lo que es el modo carrera vale yo tengo aquí de momento lo que hay hasta ahora ya lo he jugado tengo la medalla de oro en todo en un principio aquí también a también estaban los juegos de habilidad vale aparte de las carreras digamos normales están los juegos de habilidad que van de hacer x cosas curiosas ahora lo veremos vale esto que era la universidad de trials aquí bueno estos son como tutoriales donde podéis ir haciendo unas pruebas yo el máximo rango que podéis sacar es el a plus pues esto lo tengo todo como estaban fácil que todo era todo esto era fácil no tengo todo al máximo en fin y bueno y lo que decía vale luego hay cosas por aquí más complicadas como por ejemplo este donde aquí hice medalla de plata vale vale no no medalla incluso por debajo del bronce parece ser porque pide 619 para el bronce en fin se me quede por debajo esta es que era complicada como veis es de tipo difícil en fin también tienen la mira aquí se fijáis aquí abajo fijaos aquí pone el contrato vale y entonces me pide ahí bueno me pide unos requisitos que lo pondrá por aquí termina antes de 210 segundos y te dan estos guantes medievales vale te pone digamos las recompensas que te van a ofrecer vale o sea que está es más atractivo por así decirlo que el anterior el anterior simplemente tenía su su récord de tiempo para cada medalla y tal y ya está y no había nada más vale era distinto esto no esto aparte estando conectado online vale que el otro no lo hacía este pues si alguno te supera y también aquí por ejemplo nuevo récord no sé qué vale en fin está bien mira aquí abajo se acaba de producir otro vale te dice el usuario el tiempo que ha hecho en fin está bien es un poco más está un poco mejor montado que el otro vale así que bueno vamos a ver si tengo por aquí algo que hacer porque todavía tengo cosas por por terminar tengo alguna cosa por ahí a ver si tengo algo de estos de contrato esto es que es muy complicado y no quiero empezar por lo más difícil mira aquí por ejemplo vale aquí tengo medalla de oro vale y tengo un desafío a esto es lo de ganar tres veces venga pues vamos a probar vamos a probar esto deciros que el juego tiene música de fondo vale lo que pasa que se la he quitado porque ya hice un primer vídeo y la música de fondo al parecer son grupos originales vale esto no estaba montado solo para el juego y entonces detecta el copyright y no quiero que youtube me ponga ningún tipo de de sanción así y 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 No, ah, ahi, ahi me, me he colado, ostris, no me he dado cuenta que ahi habia mierda, vale, creo que le he ganado, he hecho mas tiempo de record que yo tenia, pero creo que le he ganado, si, si, le hemos, no, 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 no se ha ganado el, no se ha ganado el, vale, es que al final he tenido ahi, has perdido y tal, volver a empezar a reintentar, si. Vale, ahora me esta saliendo mejor, parece. Uy, 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 veremos, a ver, vale, ahora si, incluso me he superado a mi mismo, creo, vale, ahora si, vale, bueno continuamos, ahora se supone que me pondrá otro. Yo he perdido tambien como una vida, vale, tiene como tres intentos. A ver, esto, donde se me ha metido esto, se me ha metido otro menú sin darme cuenta, a ver, yo quiero aceptar el desafío tal cual. Vale, ahora me he puesto otro oponente, como veis. Imagino, uy, no lo he... Buah, esta ya ha empezado mal. Esta ha empezado mal, veremos, a ver ya. Lo sabía, me cago en la mano. Ya, ya me habrá adelantado. Aquí vamos a, otra vez... Derrata, ya me lo pone directamente. Vale. Ya veis, esto igual os sale mejor, os sale peor. Vamos a intentarlo de nuevo. Se va a hacer de robar. Esto hice uno ya de esta clase y me salió la primera. También es que era... Es que era más fácil el... La pista era más sencilla. Bueno, lo hemos vuelto a pasar. Ah, otra vez igual. Caigo ahí en el mismo lado. Menos mal que él también falla ahí. Joder. Otra vez me va a pasar. Creo que me va a pasar otra vez. Ah, no, mira. Ha llegado después. Se ve que ahí tenía el un fallo. Vale. Mira, ya me han dado una caja. Ahora vais a ver lo de las cajas. Vale. Continuamos. Vale, seguimos teniendo un intento. O sea, tenemos que hacerlo a la primera. Vamos a ver. ¿Por qué se me va a esto de las estadísticas? No lo entiendo. Venga, vamos. Vamos. Y ahora otro oponente. Lo que no sé si tienen tiempo similar y no me he fijado. No lo sé comparar entre ellos. Pero creo que son más o menos iguales, sí. No los. Miren. No lo sé. Jodee. Me pongo nervioso. Mira, ahí donde antes he fallado tantas veces me ha salido a la primera. Vale, no sé si le he ganado o no... Sí, le he ganado, le he ganado, es verdad. Vale, perfecto. Pues mira, hemos tenido suerte. Me he equivocado un poco al principio, pero luego me ha salido todo bien. Vale. Bueno, pues ahora eso. Ahora me tienen que dar la caja especial. Ahí está. Recompensa de campeón. Vale. Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Bueno, pues ahora, si vamos hacia atrás, tenemos que tener aquí las cajas. Aquí. De estas de equipo tenemos tres y de desafío tenemos una. Vamos a abrir primero las de equipo. Estas son más comunes. Vale, mira, todas estas son pegatinas. También tienen distintos niveles de rareza, como podéis comprobar. Una común, o sea, dos comunes y una rara. A ver, abrimos otra. Vale, sacudida. Ah, eso es... Eso son... Esto de aquí del centro. Estos son como animaciones que puede hacer el personaje cuando gana y todo eso. Vale. Una pegatina y una chaqueta chapada. De nivel raro. Que esa creo que la tengo ya. Pero bueno, se pueden vender todo lo que... Aquí tenéis como unas monedas aquí arriba. Todo lo que os salga repetido se puede vender. Mira, aquí tenemos también ropa, otra animación y otra pegatina. En fin. Vale, estas ya están. Ahora vamos a ver, nos queda esta del desafío, que se supone que es de mayor nivel. Y ahí. Vale. Mira, esta, por ejemplo, ya la tengo. Esto lo tengo ya. Se puede vender. Y esta diría que también. O sea que... Vaya tele. Ah, mira, y se puede renegar por 500... Esto es como venderlo directamente. Pero bueno, no. Yo lo voy a dejar todo ahí. Y ya veré luego más tranquilamente. Total, además, esto es una beta. No guarda ningún tipo de... Eh... Como os digo... De... No me sale la palabra. El progreso, ¿vale? No guarda ningún tipo de progreso. O sea, cuando tengáis el juego... Va a estar todo a cero. O sea, queda un poco igual. Y aquí, como veis, se va subiendo de nivel, ¿vale? Esto es pues para acceder a distintas partes del... Digamos, del juego. Hay cosas que están bloqueadas por nivel. Hasta que no llegas a X nivel, pues no... No te permiten... Avanzar. A ver... A ver... Nuevo récord, vale... Eh... Pero, ¿qué pasa aquí? ¿No puedo seguir o...? ¿Qué pasa aquí? A ver... A ver... Aquí, por ejemplo, mira... Aquí tengo otro desafío. Ganar a tres. Pero, vamos... Mmm... Esto es difícil y esto me costó hacerlo a mí hasta... De forma normal. Por ejemplo, mira... Aquí tenemos... Hostia, esto también es difícil. ¡Puuh! Pero bueno... Ah, esto es lo de los guantes. En fin... Bueno... Eh... No sé si tenía algo todavía sin hacer... Por aquí... Vale... Esta es que no la tengo ni hecha, parece ser... Vamos... Vamos a ver esta... O si... O si la hice... Es que parece que no... No me ha parecido ver tiempo a mí ahí... Pero bueno... Esta... A menos que gane, que lo dudo mucho... La... 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 La quitaré... Aquí no voy a perder tiempo... Aquí no voy a perder tiempo... Porque... Ya os digo... Es que esto es difícil... Esto... Ya os digo... Esto es difícil... No... Bah... Esto... Es complicado... No... 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 ¡Bah! ¡Hostia, Pedrín! ¡Bah! ¡Vamoo! Nada. Esto recuerdo, esto sí, 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 sí que la dije, sí. Aún tenemos al compañero aquí que no ha conseguido ni subir donde estaba yo. Vale. Como veis, esto es complicado, ¿eh? ¡Buah! Esto es difícil. ¡Buah! Lo bueno es que parece que lo vamos a ganar. Al menos, de momento... ¡Ay! ¡Ostia, que aquí ha pegado el tío un sprint! ¡Eh! ¡Pero lo vamos a ganar! ¡Sí señor! ¡Lo hemos ganado! ¡Lo hemos ganado al final! ¡Vaya tela! Pero bueno, esto ahora mismo se hace un poco pesado. No, no lo voy a continuar, yo me voy a quedar ahí con el progreso. Luego lo haré por mi cuenta. Solo quiero que veáis un poco eso, pues las pistas que hay disponibles. Vale. Eh... Voy a ir atrás. Y nada, pues... Vamos... A ver un poco... ¿Esto qué era? Esto es una cosa rara que todavía no entiendo. Aquí, eh... Se recogen, digamos... Las pantallas que yo he jugado ya. Creo que esto es lo de los contratos. Para que veas aquí lo de los contratos, se ve. Vale, y esta... Esta no sé si la habéis visto. Creo que sí, me suena que sí. A ver, hemos visto esta de ahora. Vamos a ver esta de todas formas. Termina antes de 210 segundos. Venga. Vamos a verla, va. Aunque sea difícil. Aunque sea una vez, solo. Aunque por el dibujo que hay ahí, yo creo que esta la hemos jugado ya. Creo que sí, ¿no? A ver... Sí, esta, esta creo que sí la hemos visto antes. Ahí me he rulado. No, no. Sí, esto es muy difícil. Hay... ¡Hostia, medrín! Y esto, ah, vale, esto no se, esta no se desplaza, hostias, Pedrín, ¿cómo se pasaba esto? Vale, corriendo simplemente, aquí sí hay que frenar, Uff, hostia, que porrazo me he dado. Ah, ahí me he encolado. No, no voy a llegar, me cago en la mal. Esto voy a coger, mira que aún me va a adelantar el otro. Vale. Al final, al final me va a adelantar el otro que quedaba. No, 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 sube. Ahora ya me voy a adelantar el otro, ahora sí. Bueno, me ha quedado el último creo. Pero bueno, no importa, no sé si he terminado. Sí, mira, al final no me ha adelantado el otro, pero no he llegado, no he llegado. Los 210 segundos creo que eran, no sé exactamente, ponía tres minutos y algo, pero bueno. En fin, no pasa nada. Vamos a salir de aquí. Vamos a continuar. Vamos, esto. Pero vamos, si lo veo muy complicado, a veces en las extremas hay puntos en los que te atrancan y no pasas ni de coña. tienes que esperarte a desbloquear una moto nueva o yo que sé hostia pedrín no calles aquí fijaos como fallan ah no ya os digo las extremas hay que echarles de no mera parte va que pronto lo vamos a dejar me parece a mi y esto habrá que esto habrá que hacerlo con impulso seguro que va que va total no es complicado esto esto es muy muy difícil eh casi que quiero aprovechar y caer ahí quiero caer al principio de la madera esta y casi porque es cuando más aprovecho el impulso a ver nada me ha salido mal el impulso a mi es que la rueda delantera tengo que impulsarla de forma que no toque en el contenedor para que pase hacia arriba y ese es el problema ya estáis viendo los chavales esto es nada más empezar a veces tienes suerte y esto te ocurre a mitad del recorrido y disfrutas un poco más es que ya lo veis es milimétrico es milimétrico 40 faltas que llevo ya bueno si no lo paso a las 50 faltas lo quito ya os digo esto es para enseñar un poco como va no voy a perder tiempo aquí la última nada fuera ya os digo esto no no merece la pena perder tiempo cuando pasa eso muchas veces es simplemente por la moto simplemente necesitáis desbloquear una superior que tenga más fuerza lo que sea en fin entonces eso os sirve bueno a ver alguna un poco más sencilla vamos a poner esta para que veáis esta por ejemplo la opción en gráfica no se ha enseñado la opción en gráfica la opción en gráfica está todo por defecto tal cual me lo puso prácticamente a tope y bueno aún así aquí vais a tener buen rendimiento gráfico o sea no hay problema ya tenéis que tener una tarjeta gráfica muy mala para que este juego no funcione bien de hecho está capado a 60 fps pero imagino que será la beta porque el juego normal tenía también la misma historia estas son las pantallas que se disfrutan son sencillas y están graciosas en fin bueno lo que decía el título anterior tenía lo mismo también tenía por defecto los FPS bloqueados pero en la versión completa pues tenía tenía una opción para desbloquearlo aquí esto como es beta pues se ve que no todavía no está es que a veces hay cosas en el entorno que te juegan una mala pasada porque tú ves eso ahí así normal y no te piensas que te la vaya a jugar y de repente resulta que se sube desde el suelo y te pega un impulso en fin te fastidia ahí un poco bueno pues ya lo habéis visto mirad pues ahí tenéis a este personaje que va muy parecido a mí tiene una animación puesta cuando gana bueno vamos a ver enseñaros por ejemplo había por aquí ah no esto estaba aquí en la otra parte los juegos estos especiales fijaos hombre ardiente se llamaba me parecía ver juego de habilidad esto los juegos de habilidad los juegos de habilidad también están graciosos es porque le dan otra dinámica y bueno aquí tenemos un ejemplo te mete un fuego y tienes que ir al topisto nunca mejor dicho para que para que no estalles para que no te quemes del todo por así decirlo ahí ahí me he ido a tomar por saco porque me he topado yo directamente pero bueno osea que aquí falta cero esto va de hacer distancia vale si recorre x metro me da ya de bronce x metro me da ya de plato y así sucesivamente fijaos la barra de la izquierda como va subiendo en el momento que freno vale y tengo que volver a correr como para que se enfríe ya está tengo que volver a correr para que baje hace eso hace como que te enfrías aquí es preferible una de dos jugársela hacerlo de una o hacerlo en dos pasos y así te sale seguro bueno en fin ya lo veis es una forma diferente de hacerte correr por la pista está gracioso vale aquí le doy medio gas de esta forma también paso esto más fácil y aquí lo que os decía ahhh me cago en la mada ya estaba lo más complicado hecho bueno y esto no es nada el circuito es bastante más largo pero para que veáis que hay que ensayarlo un poco hay que intentarlo varias veces tira ahora ahora ¡Suscríbete al canal! Bien, pero vamos a explotar, ahí está, hemos explotado por el tema de quearnos muy parados, bueno ya lo habéis visto, un poco de cachondeo con el tema, y nada bueno, más o menos es esto, yo ya no tengo más cosas así desbloqueadas de todo esto que hay aquí, lo único, lo último que me han dado ha sido esta extrema, pero es que esto no lo voy a pasar ni de broma, vamos, no voy a perder mucho tiempo, con eso, como mucho podemos ver también el multijugador, vamos a ver una sesión multijugador, yo he hecho un ojo el otro día y son como tres tandas, aquí cada uno tiene su animación personalizada, como veis, yo no tengo ninguna y sale así, tenía puesta una para ganar, creo que me dieron, pero bueno, hay distintos tipos de animaciones, para según que situaciones vale, ahí tenemos cuatro, cinco conectados, seis, yo hice una prueba y solo conectaron, cuatro, ahora parece que estamos los ocho, la verdad mejor, mucho mejor la verdad, aquí tenemos que poner esta, aunque van a poner, hostia, la principiante todavía, la principiante sí que es excesivamente fácil, pero bueno, vale, aquí vamos a usar la de motocross, esta no es la de trial, Lo que no me gusta es que no son pistas paralelas como en el anterior, o bueno, me imagino que luego habrá, estará también ese modo. No, 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 no. Bueno, vamos los cuartos, no, 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 uuuh, menos mal, ahí te puedes dar en la cabeza sin querer. Vale, nos hemos quedado los cuartos, bueno, no está mal, vaya tierra. Aquí, como veis, se puede cambiar de jugador a la hora de visualizarlo. Vale, pues estos son, como veis, son como tres rondas, entonces nos van dando puntos y luego se suman todos, es como una liguilla corta. Y ya con esto conforme, ah, vale, vamos a ver, venga la otra, hostia, ahora han puesto la difícil, manda huevos. Pues nada, ahora tenemos que usar la de triar sí o sí. Esta ya la hemos visto antes, vamos a ver si tenemos suerte y no tenemos muchas trabas. Bueno, para ser una beta la verdad me está gustando bastante porque es muy completa para ser una beta. Podría ser perfectamente en plan un par de circuitos y a correr, pero no. No, por favor. No, por favor. Pero bueno, que esto no es difícil. Ahí va, que ahí también lo he hecho difícil. No, por favor. Hostia, Pedrín. Vamos. Ay, 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 el no llevar impulso. Esto ha sido también ahí donde antes nos ha costado... ¿Qué ha pasado? ¿Tiempo? ¿Qué tiempo? Se ve que... vale, bueno, nos ha puesto cuartos otra vez. Estamos allenes a media. Se ve que cuando acaban los primeros da un tiempo máximo para que entres en meta. Eso no me llegó a pasar ayer. Vale, vamos a poner la principiante. Paso de la difícil. Aquí tenemos algo más de opción. Había una que ponía fácil, que es un poco más difícil que esta, pero es que ahora no ha vuelto a salir. Yo hubiese puesto esa para variar también. Pero esto va por votaciones lo que hay. Mira, se han salido dos. No, por Dios. No me falle ahí en eso tan sencillo. Eso nos ha costado ahí por lo menos un puesto. Vamos. Por lo menos. Tienes, hemos llegado directamente... ¡Noooo! Ese parón... Ahí nos ha costado el puesto. Bueno, no pasa nada. Mira, en la clasificación final hemos quedado terceros, parece. En la clasificación final. O no, eso... No, no me entera de nada. A ver... Por ver, matchmaking... No. Salimos. Bueno. Pues nada, chavales. Bueno. Yo creo que está... Está más que bien. Pues eso, para que hayáis percibido como es el juego. El juego... No es muy caro. Está ahora mismo para reservar ya, para comprarlo anticipadamente por... No sé si 25 euros. O sea que... No... No son títulos caros. Y... Nada, pues eso. Ya tenéis una idea de... Lo que va a ser el juego. Eso es... Luego estará mejor todavía. Tendrá... Tiene más modos, como veis. ¿Vale? Que ya estarán accesibles. Eh... Quizá tenga más optimización y se le pueda quitar el bloqueo este de FPS y tal. En fin. Pero bueno. De momento... Buenas sensaciones para... Para el juego que es. Así que nada. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Que valoréis el curro. Darle al like. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.